Michel Temer se aferra a su cargo. El presidente brasileño descarta dimitir tras el escándalo que copaba las portadas de los periódicos de su país. La decisión del Tribunal Supremo de abrir una investigación sobre quien fuera segundo de Dilma Rousseff y la presión política, incluso de su propia bancada, parece que por el momento no va a tener consecuencias. En ningún momento he autorizado a nadie a que pague por mantener el silencio de alguien. No he comprado el silencio de nadie. No dimitiré. Sé lo que hice y sé que mis actos eran correctos. Exijo una investigación rápida y completa para aclarárselo al pueblo brasileño. La controversia tiene como protagonista a Eduardo Cuña, actualmente encarcelado por corrupción. Según el diario Globo, un poderoso empresario habría grabado una conversación con Temer en la que éste le pide que mantenga una mensualidad a Cuña, antiguo presidente de la Cámara Baja, para, en teoría, comprar su silencio. Poco después de conocerse la noticia, las calles de Sao Paulo se convertían en un clamor que reclamaba la salida del presidente. La bolsa brasileña, por otro lado, sufría su mayor caída desde la debacle de Lehman Brothers. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!